Hola, buenas tardes. Yo soy Ileana Salman de Online Música y Espectáculos. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Él es uno de los cantantes más importantes de los últimos años en México y sus inicios en la música los hizo con una agrupación que dio a conocer por toda Latinoamérica y actualmente forma parte de la puesta en escena Jesucristo Superestrella. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a Beto Cuevas. Hola, Ileana. ¿Cómo estás? Muy bien, es un honor que nos acompañes el día de hoy. Ah, el honor es mío. Muchísimas gracias. Perfecto. Platícanos un poco de tu nuevo sencillo titulado Digan lo que digan. ¿Por qué elegir un tema de Manuel Alejandro interpretado por el vivo de Linares imprimiéndole tu estilo propio que desde el primer acorde ya sabemos que es Beto Cuevas? Pues, a ver, es una buena canción, primero que todo. Y además es una canción que tiene una letra muy positiva y me parece que no hay muchas letras positivas. Siempre hay, hoy en día, sobre todo en la música popular, hay muchas letras que hablan de cosas que son superfluas, que son un poquito superficiales, que no dejan sustancia. Y yo encontré que esta canción justamente tenía sustancia que dejaba puertas abiertas para inspirar a la gente. Entonces decidí hacerla en esta versión más personal y resultó ser una canción muy linda que ha inspirado a mucha gente. La lancé hace un tiempo atrás en Chile y ahora estoy aquí en México y en Estados Unidos haciendo justamente este lanzamiento. Así que estoy muy feliz y me gusta mucho que le guste a la gente y que le abra el corazón, básicamente, de una manera hipotética, por supuesto. Sí, es una excelente versión y estoy segura que será un hit. Espero que sí, espero que sí, sobre todo que encuentre un lugar en el corazón de la gente. Eso es lo que más importa finalmente porque hay canciones que son como un refresco, que lo abren y sale toda la espumita, pero después se desvanecen. Sin embargo, hay otras canciones que viven a través del tiempo y eso es lo que yo pretendo con esta canción. Estoy segura que así será. Ayer tuviste una presentación en el foro Total Play que también se transmitió a través de YouTube. ¿Cómo te sentiste? Me sentí súper bien porque hacía más de un año y medio que no tenía la oportunidad de cantar mis canciones o de presentar una canción nueva ante un público. Lo he hecho a través de una cámara durante mucho tiempo y realmente siento que hay una nueva apreciación acerca de lo que es el público, de la importancia que tienen los fans y el público. Entonces lo expresé ayer en el concierto y me gusta mucho haberlo podido hacer porque ya por lo menos me pude comprobar a mí mismo de que todavía puedo seguir haciéndolo. No es que pensara que no lo podía hacer, pero cuando uno deja de hacerlo durante mucho tiempo, surgen algunas inseguridades y todo eso. Y no, sigo tan energético en el escenario como siempre. Así que ya quiero volver ya para el año que viene a hacer giras y seguramente tendré la oportunidad de volver a Tijuana. Aquí te esperamos. Gracias. ¿Ya le estás preparando la gira? Sí, por supuesto. Ya estoy viendo con mi banda lo que sería el repertorio y además vienen nuevas, vienen nuevas canciones que voy a sacar el año que viene. Entonces esto es simplemente el primer puntapié de una serie de canciones que voy a sacar. Las voy a ir sacando una por una y más adelante ya cuando tengo una buena colección de canciones, pues entraré a quizás a llamarle un disco y hacerlo como lo he hecho siempre. Pero ahora que soy independiente y que tengo mi propio sello discográfico, pues lo quiero hacer a mi manera. Perfecto. Precisamente eso te iba a preguntar de las canciones y ya estabas preparando una nueva producción discográfica. ¿Serán temas inéditos o covers? Temas inéditos. Principalmente eso es lo que se dio esta posibilidad con Diga lo que digan y me encantó hacerlo. De hecho, cuando partí mi carrera con la ley, el primer sencillo promocional que se convirtió en un éxito fue un cover de los Rolling Stones que fue Angie y realmente y en inglés además y funcionó muy bien. Pero sí, tengo muchas canciones originales que quiero sacar y cosas que decir, así que va a estar muy lindo. Perfecto. ¿Cómo ha sido tu experiencia en Jesucristo Superestrella donde compartes crédito con un gran elenco? Y además, ¿cómo te preparaste para interpretar a Jesús en este musical? Bueno, ha sido una gran experiencia estar justamente, como bien dices, con un gran elenco, con gente muy talentosa, con grandes carreras. Y además hacer una obra musical que yo considero que es la graduación de cualquier cantante de rock, porque no es fácil. Por lo menos en el caso de mi personaje, que es Jesucristo, ha sido bastante arduo el trabajo para realmente llegar a las notas y llegar a la interpretación. En un musical, en teatro, en el teatro musical no se permite tirar palabras que no se entiendan. Todo se tiene que entender porque estamos contando una historia. Y mi preparación en cuanto al personaje de Jesucristo, pues fue ver la obra en diferentes montajes que se hicieron en diferentes lados del mundo. Estudiar la vida de Jesucristo, no solamente a través del Viejo Testamento, sino que a través de documentales, películas y todo eso. Y hay algo que pude notar, que muchos Jesucristos del cine, hay como una cierta solemnidad que tienen las interpretaciones de Jesucristo. Todos son así como que es una persona que habla así muy tranquilamente y todo lo que dice es preciso. Y yo siento, por lo menos como yo lo siento en mi corazón, siento que Jesucristo, independientemente de su gran corazón y de su gran misión, igual era una persona, era una persona que se podía enojar, que podía reírse, que podía ser jovial y también podía ser serio. Entonces yo quise darle como un toque de humanidad a mi Jesucristo y a mí me ha resultado muy bien y a la gente también le ha gustado mucho. Este es un Jesucristo que puede incluso ser un poco coqueto con María Magdalena, pero que también tiene que enfrentarse a su amigo, a su mejor amigo que es Judas, justamente porque no está de acuerdo con esta relación y estas cosas, o incluso a los sacerdotes, a Caifás, a Nas, con Poncio Pilato, lo hace como bien machín. Y eso es interesante porque finalmente son los matices que tenemos los seres humanos en las relaciones de todos los días. Perfecto, además es una gran interpretación. Muchas gracias. ¿Tuviste la oportunidad de ver Jesucristo Superestrella en Tijuana? No, no tuve la oportunidad, pero me encantaría verla. Pues ahora tenemos dos funciones más, este próximo sábado y próximo domingo, y se supone que se cierra el ciclo, pero por ahí se está hablando de que quizás el año que viene saldríamos de gira. Entonces ahí veremos, a lo mejor llegamos a Tijuana de vuelta. Bueno, ojalá que me toque verla. Qué bueno. Y se integra María León en estas dos fechas. Así es. La cosa, por cosas personales, tuvo que retirarse y se agregaron estas dos fechas. Entonces María León toma el relevo de María Magdalena. Va a ser muy interesante para todos porque sabemos que María León es una gran cantante y además tiene una gran experiencia musical. Entonces va a ser lindo y todos estamos dispuestos a apoyarla, ayudarla, abrirle los brazos de la compañía para que ella se sienta bien y haga un gran papel, que estoy seguro que así va a ser. Así que va a tener un sabor especial la María Magdalena de María León. Sí, estaría increíble. Muy bueno, sí. ¿Cómo le haces para estar en tantos proyectos a la vez? La omnipresencia que me da Jesucristo. Pues es cosa de organización. La verdad es que no he tenido vacaciones desde hace un tiempo, pero también pasé un año y medio sin trabajar. Entonces hice cosas, grabé, compuse canciones. Antes sí hubo trabajo, pero ahora que se presentaron todas estas posibilidades de hacer un programa en Chile, que ahora vuelvo en noviembre, donde soy jurado, Jesucristo Superestrella, y comenzar a planificar lo que va a ser el año que viene, pues si hay trabajo, hay disponibilidad de parte mía. No estoy en un momento de agotamiento para nada, estoy con mucha energía para justamente salir adelante en todos estos proyectos. Así que es cosa de tener buena actitud, ganas de trabajar, y eso es lo que necesita cualquier persona para poder hacerlo. Excelente. En el año 2013 ganaste un Grammy Latino por tu álbum como se les ha llamado Transformación. ¿Cómo definirías ese momento para ti? Bueno, fue muy lindo. Siempre recibir un premio importante es un aliciente y es algo que te da energía para seguir adelante haciendo más música. Me sentí muy bien. Aunque yo particularmente no le presto tanta energía a los premios. Yo sé que son importantes, que son buena publicidad. Pero creo que lo más importante para mí es poderme subir un escenario y cantar mis canciones para gente que pague su boleto y que quiera escucharme. Finalmente ese es el premio y la idea es seguir una carrera en el tiempo. Porque un premio puede ser muy lindo, pero si tú no tienes todo lo otro, te sirve solamente para mirarlo. No estoy en ningún caso diciendo que no lo estoy menospreciando. Quiero dejarlo muy en claro. Me parece un gran honor recibir un Grammy. Así como los Grammys que recibí como grupo, como la ley, el primer Grammy americano y todo eso. Pero digamos que no trabajo para los premios. Es como por ejemplo trabajar para el dinero. Yo no trabajo para el dinero. El dinero es una remuneración por mi trabajo bien hecho de corazón. Y es una consecuencia. Pero el propósito, digamos, principal de mi trabajo no es ganar premios. Es ganarme el corazón de la gente finalmente. Entrar en su corazón. Ojalá a través de mis canciones hablar de sus vidas y llenarlos con algo que no tengan. Darles respuesta a través de mis canciones. Eso es el verdadero premio y la satisfacción de poderlo hacer. Estoy segura que así será porque tienes una gran cantidad de fans. Y un poco en retrospectiva, ¿cómo has cambiado desde el inicio de tu carrera hasta la fecha? Bueno, he crecido profesionalmente. Creo que soy mejor cantante de lo que era cuando empecé. Por la experiencia que tengo, por el conocimiento que tengo de mi instrumento. Siento que mi voz es mejor hoy de la que era antes también. Creo que como compositor también lo hago mejor hoy que antes. Son diferentes momentos en todo caso. Porque también hay algo interesante con la inocencia. Cuando tú estás empezando y estás aprendiendo de esto. Salen cosas que difícilmente salen cuando tienes mucha experiencia. Entonces, todas las etapas son muy importantes y son lindas. Pero creo que he evolucionado, he crecido, he aprendido de la vida. Y creo que al tener los ojos abiertos y el corazón abierto ante la vida, tienes muchas posibilidades de poder hablar de la vida de la gente también. Porque al final de cuentas, si bien tenemos historias diferentes, hay muchos puntos en común de cosas que nos pasan a todos. Entonces, como por ejemplo la pandemia. O sea, tú seas quien seas, vives la pandemia, vives las restricciones que trajo la pandemia. Y esos son puntos en común de donde tú puedes partir para escribir canciones o para hacer obras que identifiquen también a la gente. Entonces, creo que una diferencia desde mis inicios hasta ahora es justamente todas esas cosas que he adquirido, que es un bagaje que te permite ser quien eres. Sí, sin duda un actor multifacético. Y que en la pandemia estuviste muy activo. Sí, estuve haciendo programas de Instagram Live, entrevistas a diferentes personas. Me divertí mucho haciéndolo. Hay mucha gente que me pide siempre que, ¿cuándo voy a volver a hacer esas entrevistas y todo eso? Pero en algún momento dado tengo que dormir. En algún momento dado tengo que descansar y relajarme un poco. Entonces, dejé de hacerlas, pero en algún momento dado seguramente las retomaré. Excelente. ¿Qué le falta por hacer a Beto Cuevas si ya lo has hecho casi todo? No, me falta mucho todavía. Me falta muchísimo por hacer. Me falta por hacer todo lo que no he hecho hasta ahora. Pero he tenido la suerte de tener una ética de trabajo y ser muy profesional. Me considero una persona sana mentalmente y sana físicamente. Y eso también me permite tener mi cuerpo en buen estado para poder llevar, digamos, la presión de lo que es estar constantemente viajando, estando lejos de tu casa y llevar adelante. Y yo soy un poquito ermitaño. Entonces, yo no tengo problemas de depresión por estar solo. O sea, al final de cuentas nacimos, venimos solos en este mundo y nos vamos solos. Entonces, en ese sentido, aplico mucho a la filosofía para poder seguir adelante. Así es, y totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Muchas gracias. Si tuvieras que definir tu carrera con una sola palabra, ¿cuál sería? Constancia. Porque finalmente eso es lo que te permite crecer y es lo que te permite hacer muchas cosas. Es la constancia. La ética también, pero la constancia. El no desistir. Tropezones vamos a tener siempre. Siempre van a haber obstáculos en el camino. Pero si tú tienes constancia, vas a encontrar las desviaciones, las formas de ir alrededor de esos obstáculos y seguir adelante, sin dejarse abatir justamente por el rigor de la vida, que a veces puede ser muy duro, pero que a veces también te recompensa. Antes de dar por terminada la entrevista, si hay algo que quieras dar a conocer al público, adelante. Solamente me gustaría decirle al público que estoy de vuelta, estoy más vivo que nunca. Le diría a la gente que se cuide. Yo sé que hay mucha retórica e información antivacuna, pero yo pienso que la única forma que vamos a salir de esta pandemia es a través de la vacuna y si lo hacemos todos vamos a salir pronto de esto. Cuídense, alimentense bien, quieran a su cuerpo, quieran al planeta. Bueno, todo parte por uno, queriéndose a uno mismo, pero querer al planeta porque el planeta está bastante deteriorado por culpa nuestra. Entonces, tomar conciencia de que no lo tenemos que ensuciar, que lo tenemos que cuidar, no tiran la basura desechable en cualquier lado, dividan la basura lo que es biodegradable y lo que no. Y de esa manera podemos organizarnos todos y generar algo mejor para este mundo porque ya estamos viendo las consecuencias del calentamiento global que es culpa nuestra. Así es, hay que cuidar nuestro planeta. Correcto. Muchas gracias por la entrevista. Fue un honor contar con tu presencia aquí en Online Música y Espectáculos y esperamos tenerte de nueva cuenta. Mucho éxito en todos tus proyectos. También para mí. Y síganme en redes sociales. No sé si tienes mis redes sociales, pero en Instagram son IamBetoCuevas, en Twitter IamBetoCuevas, y en Facebook en Beto Cuevas Oficial. Excelente. Muchísimas gracias y fue un gusto tenerte. Gracias, Ileana. Igualmente para mí. Bye, bye.